¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra receta de cocina en mi cocina. Hoy voy a hacer una Ratatouille. Ratatouille es un platillo a base de verduras originario de Francia, del sur de Francia, si no me equivoco, y hay muchas maneras de hacer la Ratatouille. Para realizar esto vamos a ver, vamos a necesitar de estos ingredientes, calabaza, pimiento, berenjena, zanahoria, tomate, papa, aceite de oliva, cebolla, ajo picado, sal, pimienta y unas especies, yo uso hierbas finas, hierbas finas son bastante buenas estas, las pueden hacer ustedes mismos, las hierbas finas son albahaca, laurel, estragón, tomillo, orégano y romero, todo eso mezclado, machacado y seco, está bastante bien. Entonces voy a empezar a cortar todo, la berenjena la vamos a cortar en cubitos, bueno más o menos grandes, esto en rodajas, esto en tiras, también en cubitos, la papa en cubos y la voy a poner antes a cocer un poco al lado, unos 30 minutos para que se afloje un poco, y también esto en rodajas, entonces nos vemos en un momento, ahorita regreso. ¿Qué tal? Estoy de regreso, ya corté todas las verduras, vengan para acá, aquí puse cebolla, ajo picado, aceite de oliva y un poco de hierbas finas, ahora voy a echar el tomate, que está aquí picado, bueno cortado en trozos gruesos, voy a empezar a revolver todo, revolvamos bien, ahora voy a poner, aquí pueden ver, tengo el pimiento, voy a poner el pimiento, vamos a poner todo así con las manos, más pimiento, la berenjena, por el momento voy a poner pimiento y berenjena, y la calabaza que está aquí abajo, ya cortada, la voy a poner después, porque la calabaza se cuece muy rápido, y no quiero que termine hecha completamente papilla, aquí aparte puse las zanahorias, las pongo a hervir un momento antes, para que se ablanden un poco, si quieren las pueden poner directamente, pero eso implica que el tiempo de cocción será más largo, y como tenemos un poco de prisa, vamos a hacerlo de esta manera, aquí también puse las papas, por la misma razón, para que se vayan cociendo un poco aparte, y luego uniremos todo cuando ya estén medio cocidas, tanto las papas como las zanahorias, voy a revolver todo, bueno todo, aquí todavía me quedan unos trocitos de berenjena, esto es berenjena, más berenjena, y ya no hay más berenjena, y la calabaza la dejamos para dentro de un momento, revuelvo bien todo, y voy a añadir un vasito con agua, vamos a ver, a lo mejor añado un poquito más, no por el momento es todo, revuelvo bien, y una vez que está todo en su momento, lo pongo, lo tapo, y lo pongo a fuego mediano, y regreso en un momento, en unos, que sea, veinte, veinticinco minutos, a ver como está todo, y probablemente en ese momento pondremos la zanahoria, las papas, y quizás hasta la calabaza. Estoy de regreso, ya acabo de poner las zanahorias, recuerden que había puesto unas zanahorias a cocer aparte, las acabo de poner aquí adentro, ahora voy a hacer lo mismo con las papas, que ya están precocidas, y voy a integrar las calabazas crudas, a toda esta bonita preparación, listo, y voy a revolver, cuidado está caliente, entonces, vamos a tratar de no quemarnos, y vamos a revolver todo esto, y yo creo que le falta todavía una media horita, cuando mucho, unos veinte minutos, para que esté todo listo. La calabaza se cuesta muy rápido, entonces, vamos a revolver bien, un poquito más, chan, chan, ya. Ahora, vamos a ajustar un poco, con un poquito más de sal, pero no mucho, para que no esté muy salado, un poquito de pimienta, pimienta de engramorida, listo, y unas hierbas, voy a añadir un poco de hierbas aquí, eso está, y voy a mezclar un poquito más, para revolver todo esto, un poco no se ve bonito, ya está casi, bueno, no todavía, pero casi. Y vuelvo a tapar, y regreso en unos veinte, treinta minutos, ya ven. Hola, estamos de regreso, ya terminamos, ya está lista la de Tui, el plato preferido de mi novia, ya quedó, grabado para la eternidad, ya está, miren nada más, que bonito quedó, así, que me queda, esta es una versión bastante caldosa de la Ratatouille, hay versiones más secas, lo pueden preparar según como ustedes prefieran, entonces voy a servir, aquí se quedó, como pueden ver, este, es ideal para, esta consistencia es muy buena para quienes usen brackets, por ejemplo, como les gusten las comidas demasiado duras, es una versión muy, pues muy caldosa, es más como un caldito de verduras, casi, casi. Muy bien, es todo, espero que me hayan agarrado la onda para hacer esto, no es muy complicado, pruébenlo, y yo, es todo por hoy, adiós, gracias, hasta luego.